Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, mingo, mingo. ¿Cómo hago, chico, para hablar de esto contigo sin que me invadan el dolor, el asco, la rabia y el deseo de venganza? Con chale, chico, es que es difícil. Es difícil, es un tema tan retorcido que, fíjate, he preferido evitarlo que abordarlo. Es más, me di cuenta que llevo días comentándote de todo, pues, menos esto. Algo que no podemos seguir ocultando, ni tú, ni yo, ni ninguno de los venezolanos que soñamos con un futuro mejor para nuestro país. Podemos evadir un tema tan complejo que necesita revisión y reflexión, pero sobre todo, mingo, castigo, castigo ejemplarizante, mi amor. Tenemos que ponerle un parado a cómo dé lugar a esta situación, mingo. No, 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 muérete que no, no voy, no voy a hablarte del régimen, ni de cómo podemos hacer para sacar a esta cuerda de ampones de miraflores. No, 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 es más grave, es mucho más grave. Quizás es una situación que siempre existió, pero ahora es cuando se viraliza o que producto de esta descomposición moral que vive nuestro país se agravó, mingo. ¿No? Que déjelo rodeo. Es verdad, es verdad, tienes razón, vale. Voy a soltarlo de una vez. Mingo, la violencia contra nuestros niños debe terminar. Mira que en los últimos meses los muchachitos de nuestro país se dan noticia, pero porque murieron en manos de un violador que en pleno éxtasis orgásmico los estrangula, o porque el abuelo o el padrastro o el mismísimo padre que los engendró abusaba sexualmente de ellos. Es una aberración, es una abominación, es tan retorcido y repugnante como que los casos estén multiplicando. Y si esto no es un indicador de que nuestra sociedad va por muy mal camino, estamos condenados a ser un país con la moral descompuesta que normalizó las atrocidades. Mira, mingo, no lo dejes de haberlo visto en las noticias recientes. Un caso tras otro, un caso tras otro, un aberrado tras otro, y más pervertido que el anterior, más de mil, mil denuncias en lo que va de año, mingo. Bueno, escuché el otro día en tu programa a Fernando Pereira, el de Secodap, y saqué la cuenta, mingo. Él dijo que por cada caso de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes que se denuncia, hay diez más que no lo hacen. Multiplica para que veas que posiblemente estemos frente a la mayor ola de abusos sexuales vivida en nuestro país en los últimos tiempos. ¿Qué la desató? ¿Por qué ocurren? ¿Cuál es la causa para que podamos arrancarla de raíz? No lo sé, no lo sé. Lo cierto es que no podemos permitir que otro venezolanito pase por estas situaciones que le van a desgraciar la vida. Mingo. Niñitas, niñitas que desaparecen, y luego, luego las encuentran muertas con signos de violación. Bebés salvajemente golpeados porque lloran cuando los están violentando. Muchachitos vulnerables. ¿Qué tipos viciosos eligen como blanco de sus perversiones? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde es capaz de llegar un sádico, un pedófilo o un enfermo sexual con tal de satisfacer sus más bajos instintos, mingo? Es más, chicos, supe, supe que en Colombia detuvieron a una muchacha venezolana, una muchacha venezolana, porque sin el menor remordimiento, prostituía, maltrataba y cometía actos lascivos con su bebé. Con su bebé. Imagínate, imagínate que la tipa se desnudaba. Luego desnudaba a su bebita y comenzaba a grabar todas las obscenidades que le hacía. Videos que después vendía, mingo. Desgraciada, vale. Pero tan enfermo como ella, es el degenerado que consume esta clase de material audiovisual. Ajá. Ajá. Ahora bien. ¿Qué podemos hacer para que esto no suceda más? Estos problemas, para frenarlos, requieren medidas drásticas, mingo. Quizá deberíamos exigir cambios en el código penal. Mira, mingo. A los violadores, a los aberrados sexuales, a los pedófilos, a los maltratadores de niños, hay que aplicarles la pena máxima. Sugerir incluso la castración química. Pero cuando digo pena máxima, mingo, me estoy refiriendo a la pena máxima, con el perdón de la iglesia, que por cierto, algunos de sus curas tampoco son ninguno santo, mi amor. Cambio y fuera. Cambio.